Nosotros tenemos en línea telefónica, me comentan, a Judith de la Mata. Va a querer responder seguramente, señora de la Mata. Buenos días. Muy buenos días. Totalmente asombrada. Yo comprendo que tengan el dolor, que tengan el dolor estas señoras, pero no pueden mentir y calumniar de esta manera. Yo ya he manifestado antes de ayer de que voy a queregarla, porque está bien que tenga el dolor, porque toda madre tiene que sentir el dolor de un hijo que haya fallecido. Pero no puede calumniarme de esta manera. Desde el primer momento, que hace un año que ha sido el accidente, que yo he estado en Buenos Aires y recién he llegado a fines de julio aquí a Lima, se me ha mencionado a cada rato en los canales. Eso no puede ser, señorita. Yo no puedo seguir permitiendo que se esté indicando mi nombre. Para mí yo soy política, sí. Señora de la Mata, ¿es mentira lo que ha sucedido en la última audiencia? Dígame, por favor, escúcheme. Lo que pasa es que estas señoras quieren politizar el asunto para salvar su responsabilidad. Su hijo, lamentablemente, el que ha fallecido, chocó. Él es el que ha trompeado. No entiendo, señora de la Mata, de qué responsabilidad de la madre de Cristian me está hablando. Cristian ha muerto. No es responsabilidad de su madre, es responsabilidad de Fernando Mayor, lo de su sobrino. Escúcheme usted, por favor, está ahí el peritaje que inmediatamente se hizo el peritaje y todo. Mi sobrino estaba sano, está viendo a trabajar. Es un muchacho que no estaba tomado, porque inmediatamente le tocaba. Pero iba a excesiva velocidad. Escúcheme usted, mi sobrino no iba a tanta velocidad como iba a este joven. Tanta velocidad es igual a excesiva velocidad. No iba a la velocidad. El joven Matei es el que chocó contra un camión de Radima. Él es el que chocó en una curva y salió, quizás herido, a discutir en la pista. ¿Y eso qué tiene que ver, señora de la Mata? Porque Cristian choca contra el camión, luego este viene Fernando y lo atropella. O sea, con el poste, es responsable de la muerte. Mi sobrino, escúcheme, mi sobrino no lo atropelló. Mi sobrino quiso evitar frenó y se demachó los frenos. Entonces dio un viraje a la derecha para irse contra la roca, para evitar el choque. Y ahí es donde se encuentra con un poste que ni siquiera lo ha doblado y el carro de rebote en la parte de atrás es que lo empuja a este joven. Mire, señora de la Mata, sea de una o de otra manera accidental o no, lo cierto es que ha concluido en la muerte de una persona. ¿Y por qué su sobrino no le da cara a la justicia? ¿Por qué está protegido? Por favor, recién hace un mes que este joven, él ha tenido comparecencia, se ha presentado a todas las audiencias. Pero tiene ahora orden de detención, señora de la Mata, ¿por qué no se presenta? Lo que pasa es que estas personas quieren presionar al Poder Judicial de forma mediática. En su canal se ha presentado como ocho veces. Oiga, usted en todos los canales... No importa cuántas veces se presentan en los medios de comunicación, lo que ellas están buscando es hacer justicia. Y finalmente, señora de la Mata, yo le estoy preguntando, ¿por qué su sobrino no se ha presentado ante el Poder Judicial? Porque hay una orden de detención y por lo tanto él en estos momentos no ha habido. Se va a presentar, él tiene varias acciones sobre este motivo. Apenas termine, apenas concluya la acción de aviocorpus, inmediatamente se va a presentar. Él se ha presentado... ¿Dónde está ahora? Yo no sé, yo tengo cientos de sobrinos. ¿No ha hablado con él? A mí no, por favor. Pero usted ha ido a la última audiencia de hace dos semanas, por algo habrá ido, se le ha comunicado con Fernando. Mi hermana, mi hermana es una persona enferma, mi cullado que tiene más de cerca de 90 años, me pidió por favor que la acompañara, mi hermanita. Bueno, entonces tiene cercanía con la familia, tiene cercanía con Fernando. ¿Cómo? Tiene cercanía entonces con la familia, con Fernando, se comunican, yo no puedo creer que usted no sepa dónde está. Por favor, es el hijo de mi hermana. Pero con mayor razón. No significa que yo lo esté parando, que yo lo esté protegiendo. Pero con mayor razón, ¿no sabe dónde está su sobrino implicado en un tema tan delicado como este? ¿Por qué no leen el peritaje de las cosas objetivas? Señora de la Mata, si tan segura está de que su sobrino no es el responsable, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no enfrenta al Poder Judicial? ¿Por qué no está ahora accediendo a esta orden de detención? Cristian Revere está muerto, creo que eso no lo recuerda usted. Y una hija. Por favor, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y por qué no lo asume Fernando? ¿Cómo? ¿Por qué Fernando no asume la suya? ¡Ah, él ha asumido! Es más, ha querido ayudarlos. Ahí está el párroco de la iglesia de la Medalla Miradosa, que fue a hablar con la señora. A ver, señora Mariela, señora Patricia, en algún momento... ¡Jamás! ¿Se ha comunicado siquiera con el abogado ustedes? ¡Nunca! ¡Nunca! Ni era el abogado, nadie. Ni siquiera lo recogió del piso cuando estaba sangrando, ni llamó a la ambulancia. Nada, nada. Decía, ¿saben quién soy yo? ¿Saben quién soy yo? ¡Son salvajes! Mi sobrino estaba malherido. Hasta ahora. No estaba malherido, por favor. Hay fotos, hay fotos que está parado. Hay fotos que ha bajado el carro simplemente para ver si tenía algún arañoncito su carro. Y mi hijo estaba desangrándose adelante. No, señora. Este, este... Mi sobrino solo lo llevaron inmediatamente a hacer rosaje teletírico. Él estaba totalmente... Bueno, nosotros hemos ido a buscar la contraprueba, ya, y la contraprueba no estaba. Habían botado, habían botado el flasquito de sangre. Y todos estaban nerviosos y decían, ¿dónde es el flasquito? Lo habían botado. ¿Cómo en un caso que estén en investigación botan una prueba así? Está calumniando al Poder Judicial, a todo se está calumniando, porque no hay pruebas de lo que dice la señora. Entonces quiere... No, por favor, él se va a presentar, por supuesto que se va a presentar. Cuando quiera. ¿Usted lo va a hacer presentar? ¿Cuándo lo va a hacer presentar? ¿Mañana? ¿Mañana lo va a llevar al Poder Judicial? Yo... Yo nada tengo que ver, yo no tengo por qué llevarlo ni nada. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué tienen que agudirme? ¿Por qué sabe tanto? Porque soy política, sí. Yo tengo nada con el trote y contra el apra. Yo no soy nada de política. Toda mi familia es una familia muy decente. A mí no me interesa la política, señora. O sea, yo quiero que respondan por la muerte de mi esposo. Y su sobrino ha sido el que ha matado a mi esposo. Ni nos interesa usted, señora. A nosotros nos interesa el que asesinó a mi hijo, el que mató a mi hijo. Usted está de más, señora. Para que sepa usted, asesinato es el que mata por intención, por ferocidad. Mi sobrino ni lo conocía. Por salvajada y por manejar a toda velocidad. Su sobrino, su sobrino declaró de que él sabía de que ese auto está con problemas de freno. Él no debió haber salido a la bajada de Armendariz a probar ese auto. Estaba con problemas de freno. Él sabía. No, está probado de que ese carro estaba muy bien, pero a cualquiera le puede suceder eso. Bueno, él declaró, él declaró y está en el parte policial. Está en el parte policial. Bueno, por último, ni siquiera debió manejar porque no tenía el brevete. Exacto, ni siquiera tenía el brevete para manejar. No tenía el brevete. ¿Cómo manejaba sin brevete? Ya había manejado en estado de ebriedad. Y un mes y medio después ha vuelto a manejar en estado de ebriedad. No, eso tampoco es cierto. Tiene ocho para el transporte. Bueno, Dios mío, por favor, está en el Ministerio de Transportes. Está en un documento. Está presentado las pruebas que eso es mentira. Todo lo que hablan las señoras, lamentablemente, es mentira, es calumnia. Pero está en el Ministerio de Transportes. O sea, es muy fácil de comprobarlo. Parte policial. Todo está en el expediente. En el expediente hay una sola prueba de lo que ellos... Señora de la Mata, señora de la Mata, acá las pruebas las tiene el Poder Judicial. Así es. Y por tanto el Poder Judicial está procesando a su sobrino y ha pedido una orden de detención. De la nada va a pedir una orden de detención contra su sobrino. Por la presión mediática que han hecho estas señoras con los medios de comunicación. Entonces usted está señalando que el Poder Judicial se está dejando manejar. El Poder Judicial tiene mucha influencia en su canal porque se han presentado como ocho veces y en los otros canales... Está acusando, señora de la Mata, al Poder Judicial de dejarse influenciar por los medios de comunicación. No está acuando objetivamente, entonces, lo está acusando. Yo no estoy acusando, pero a la señora desde el primer momento se le ha visto en los canales. Lo que debe hacer es presentar pruebas de lo que está diciendo. Y lo que debería hacer, lo que debería hacer, Fernando, es ir al Poder Judicial y entregarse y no estar por su voz y hacer que cuando él le dé la... Una vez que dé ya su veredito el Poder Judicial sobre el aviacopo que ha presentado, pues él va a ir. Bueno, señora de la Mata, yo quisiera, por favor, que con un poco de calma escuche lo último que tengan que decirle a la familia de Cristian, que es ahora lo que nos importa, ¿no es cierto?, que se haga justicia. Vamos primero por partes y lo que le tengan que decir para concluir a la señora de la Mata, por favor. Solamente quiero que se haga justicia, porque nadie me va a recuperar a mi hijo, pero yo estoy hablando por todas las personas que todos los días mueren atropelladas por personas borrachos, por personas sin brevetes, por salvajes que manejan sin saber y matan a estas personas que no tienen ni siquiera un cajoncito para enterrar a su familia. Por ellos estoy hablando, porque ya Cristian nadie me lo devuelve. Y destruyen familias, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hija de 7 años, nos hemos quedado solas, ¿no?, y encima tenemos que afrontar todo este problema con esta familia que no asume ninguna responsabilidad. Y que ya nos estamos acercando a una fecha navideña. La señora Patricia comentaba que va a ser muy difícil. Muy difícil, muy triste. ¿Y cómo puedo decir que la otra parte no tenga valores? No asuma su responsabilidad. Está en el absurdo. Está en el absurdo. Hay una mezcla de indignación y de dolor todavía, porque no se supera la muerte, ¿no? No, nunca se va a superar, al menos ahora, en estos momentos de Navidad y de tristeza. No va a haber para nosotros nada, nada. Digamos, no está Cristian. Si no está Cristian, ¿dónde va a estar la Navidad? ¿Dónde va a estar la alegría? ¿Dónde vamos a estar toda la familia? Porque toda la familia está involucrada. Todos seamos muy unidos y pasamos juntos. Este año no, gracias a este salvaje que atropelló a mí. ¿Quién te lleva la foto de Cristian? Todo el tiempo. No solamente esa grande, sino una chica en mi bolsillo. ¿La tiene? Sí. Mariel. No, imagínate, cómo me puedo sentir, ¿no? Y más aún, afrontando todo lo que he tenido que llevar desde la muerte de mi esposo, sumado a esto, ¿no? Que la policía no actúe, que no lo busquen, que no lo encuentren. Es increíble, o sea, no lo consigo, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos. Igual. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar porque es lo correcto, es lo justo, ¿no? Y es lo que menos se merece mi esposo. O sea, merece justicia. Merece justicia porque es una persona completamente sano, feliz, lleno de amigos, muy estudioso. En el San sacó casi el primer premio, ¿no? Entonces, este, estamos bastante dolidas de que no acepten su responsabilidad a la otra parte, ¿no? Muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros. Bueno, gracias igual a la señora Judith de la Mata, que bastante alterada ha tratado de responder a lo que ustedes también han preguntado. Muchas gracias, entonces, y mucha suerte. Al señor Fernando Mayolo no nos queda más que decirle que asuma la responsabilidad que tiene y si él cree que no la tiene, que enfrente a la justicia con las pruebas que él menciona y que ha señalado su tía Judith de la Mata. Y esperamos que en este caso no haya interferencia alguna, ni política, ni de ninguna clase, y que se sancione a quien tiene que ser sancionado como tiene que ser.